Hoy presentamos las sobrinas de Arenita. ¿Llave láser? No. Ni parecido. Bien, esto sirve. ¡Yo abro! ¡Sorpresa! ¡Hola, hermana! ¡Hola, tía! ¡Arenita! ¡Oh, no las esperaba hasta mañana! Sé cuánto amas a tus sobrinas, por eso las traje un día antes. ¿Vos ves, poja? Esta es mi hermana, Rosy. Y mis tres sobrinas, ella es Macadamia. ¡Hola! Avellana. ¡Hola! Y la pequeña Pistacho. Chicas, él es mi amigo Bob Esponja. ¡Qué angelitos tan dulces! Sí, ángeles. Bueno, me tengo que... ¡Libertad! Llegaron muy temprano. Aún no he terminado con los regalos. No te preocupes tanto, jovencita. Cuidaré a las niñas hasta que termines. Gracias, Bob Esponja, pero tengo que decirte algo sobre cuidar a mis sobrinas. Sí, creo que sé bastante de cuidar niños, Arenita. Disculpen. Pórtense bien con el tío Bob Esponja. ¡Hora del cuento! ¡Hora del cuento! Pes dorado y los tres osos marinos. Capítulo 1. Allanamiento de domicilio. ¡No gastes energía! Desde ya te avisamos. ¡Algunos niños leen! ¡Pero nosotros luchamos! ¡A luchar! Sean buenas conmigo, chicas, ¿sí? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete!